Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Roberto Acuña. Ahora toca el turno de darle un poema de regalo a mi amiga Lucía Medina. También quiero felicitarlos a ella y a todos los que tienen un podcast que se llama El Círculo del Doctor Frankenstein, donde participan Carnacki, Persus, Carmila y Warlock. Bueno, a ella, Lucía, escogió el poema de Blas de Otero, Digo Vivir. Blas de Otero es uno de mis poetas favoritos, así que es un placer leerles algo de este gran poeta español. Espero les guste. Digo Vivir. Porque vivir se ha puesto al rojo vivo, siempre la sangre, oh Dios, fue colorada. Digo Vivir. Vivir como si nada hubiese de quedar de lo que escribo. Porque escribir es viento fugitivo, y publicar columna rinconada. Digo Vivir. Vivir a pulso, airadamente morir, si tardes del estribo. Vuelvo a la vida con mi muerte al hombro, abominando cuanto he escrito, escombro del hombre aquel que fui cuando callaba. Ahora vuelvo a mi ser, torno a mi obra más inmortal, aquella fiesta brava del vivir y morir, lo demás sobra. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien, y nos vemos mañana con otro regalo de diciembre. Un abrazo a todos y hasta luego.